¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted está avisado, señor Contreras. No hemos venido a discutir, sino a comunicarle que lo hemos decidido. Vamos, doctor Garrión. Por favor. Piénselo. Es toda una vida. Es mi vida. Es mi vida. Y yo tengo derecho a disponer de ella. Tengo derecho a destruirla. A desbaratarla. A sacrificarla si fuera necesario, si yo lo quiero así. ¿Todo eso por una asesina? Por una asesina, no. Por la mujer que yo amo. ¿Usted cree que ella se lo merece? Créame que no me importa si se lo merece o no. El doctor Alonso está enamorado de ella. ¿Va a echarla en sus brazos? Yo no pude hacerla feliz. Así que ahora... ...que lo haga otro. Pero esa actitud suya, Héctor. Esa actitud suya. Eso es lo que yo no entiendo, créeme. No lo entiendo. Ella... Ella lloró. Lloró allí, en el tribunal. Me increpó. Me increpó como si verdaderamente ella fuera inocente. Y yo fuera culpable. Tú debes tener en cuenta, mi David, que estaban delante de todos. Los abogados, el juez. O sea, tú lo que... Tú lo que estás queriendo decirme es que... Que Cassandra fingió. O sea, que es así como ella... Como ella acepta mi sacrificio. Es así como ella paga por todo lo que yo estoy haciendo por ella. O sea, que en lugar de mantenerse discreta, de callarse la boca... No. Se pone a llorar, se pone a fingir para... Para hacer entonces más real mi supuesta culpa. No, Héctor, no, yo no. No creo que ella me esté pagando de esta manera. Mira, yo la vi llorando, la vi... La vi... Y te juro que yo no sabía lo que sentía. No sabía si lo que sentía era rabia o... Frustración... O amargura. Retrátate, Luis, David. Porque si tú crees que Cassandra no se merece el sacrificio que tú estás haciendo por él... Entonces... No, 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 Héctor, no. No, por favor, déjalo así, ¿quieres? Déjalo así. Déjalo así. Y David... No le digas nada, mamá, por favor. No le digas nada a mamá. No le digas nada, mamá. Por favor, prométemelo. Tranquilo. Sí, prométemelo. Tranquilo. Está bien. Te lo prometo. Si mamá se entera de esto... Daría mucho daño. Seguiría haciendo sufrir a mucha gente, Héctor. Prefiero... Prefiero que me crea un asesino. Prefiero que me crea un asesino. Ella no es culpable. Ella no cometió ese crimen. ¿Usted no lo cree? Según... Según usted, Simón, entonces... Nadie cometió ese asesinato. Claro que sí, señor Contreras, claro. Hay un culpable. En su carta, el señor Alfonso decía quién era. ¿Qué habrá ocurrido con aquel documento, verdad? Lástima que Matías no lo presentó en el primer momento. Matías. Matías se lo tenía. Sí. ¿Usted no lo sabía? No. Sí. El señor Alfonso se lo entregó a él. Matías lo escondió. Cuando Matías fue a visitarme al hotel, me dijo que lo tenía en su poder. Pero cuando lo citaron a declarar, dijo que lo había perdido. Pero yo no le creo. Mire, a mí me cortan una mano. Que eso no es cierto. Ese papel, señor Contreras, está en la casa. En algún lugar de la casa, está escondido. Eran estos, ¿no? Estaban en tu cuarto, Matías. ¿Me los dios? Sí. Sí. Sí, eran estos, sí. Esto mismo era. No había nada aquí adentro, Héctor. Que yo sepa, ¿no? Pero, ¿cómo es posible? Es imposible. Yo recuerdo que yo estaba leyendo la biblioteca. ¿Ok? Entonces, en ese momento, mamá entró. Nos pusimos a discutir. Peleamos. Entonces, yo, cuando me iba a ir, agarré un papel que estaba encima de un libro. Lo metí aquí adentro. Lo metí adentro, sí, este era el libro. Lo metí aquí y era este libro. Era precisamente este mismo libro. Pero, mira, vi qué importancia puede tener un papel cualquiera metido dentro de un libro. No lo entiendo, ¿no? Sí la tienes, Héctor. Probablemente tenga mucho más importancia de la que tú y yo creemos. Y me explico, escucha. Simón vino a vernos hoy a la cárcel. Él estuvo aquí. Él me contó que Matías le había dicho que Alfonso le había entregado la carta a él antes de morir. Pero que entonces la carta a él se le perdió. Se le perdió. Bueno, al menos él dijo que se le perdió. Da la casualidad que hoy también vino a verme el doctor Oliveira. Entonces, en esa conversación que tuve con él, yo le pregunté acerca de esta carta. Claro, le empezó a hacer una historia de una serie de incidentes que había pasado con este papel. Pero por todo lo que él me dijo, yo deduzco que el papel con el que yo marqué el libro que yo puse aquí es precisamente la carta que Alfonso escribió antes de morir, Héctor. Yo estoy prácticamente seguro. ¿Qué te hace pensar eso? Porque el mismo doctor Oliveira me dijo que él recogió el papel del piso, que se lo entregó a mamá. Y que mamá, maquinalmente, lo puso encima de unos libros que había por allí. Entonces, bueno, yo lo metí aquí adentro. Yo agarré el papel, lo metí aquí adentro. Era este, sí, era este mismo. Era el libro que yo estaba leyendo. Tiene que ser Héctor. Es esto. Tiene que ser ese. Ese, no hay lugar a mí. Mira, yo, yo estaba esperando a que tú llegaras para ver si entre los libros que tú me traías estaba, estaba el que yo estaba buscando. Pero, no hay nada aquí. No hay nada aquí. Lo que quiere decir una de dos cosas. O que alguien lo encontró. O que lo más probable es que todavía esté en mi cuarto. No, pero tú lo sacaste o algo. Yo no sé lo que yo hice, Héctor. Yo no sé lo que yo hice. Y créeme, yo, o sea, yo pienso que lo metí dentro del libro, pero, pero ¿cómo iba a saber yo que el papel que había metido dentro de ese libro era la carta que había escrito Alfonso? Otras personas habían tenido esa carta en la mano y ni siquiera lo sabían. Otras personas le había sucedido lo mismo. ¿Y dónde puede estar ahora? Digo, ¿quién puede tenerlo? No sé, Héctor, no lo sé. Y créeme que daría cualquier cosa por saberlo. No sé. Señor juez, pido permiso para hablar con mi hijo aquí, públicamente. Señores, ¿alguna objeción? No. Entonces puede hacerlo, señora de Arrocha. Señor juez. Por favor. Como bien sabes, hoy se cierra el expediente, Luis David. Es tu última oportunidad. Por eso pedí permiso para hablar contigo aquí, algo muy importante. Lo que tengo la certeza. Aquello que te he dicho que siempre estoy segura de que ella es la asesina de tu hermano Ignacio. Esa es una opinión tuya, muy parcializada y muy personal. Muy personal, porque... No interrumpas. Porque es obvio que estés de mi parte, que soy tu hijo, y que estés en contra de ella, que es una mujer a la que odias tanto, por muchas razones. ¡Basta, Ingrato! Estoy tratando de salvarte y ni siquiera me lo tienes en cuenta. No intervengas en esto, mamá. Te lo he dicho una y otra vez, no te metas en esto. No, vete y déjame salo. Déjame hacer con mi vida lo que yo quiera con ella. Bien. Ya todos lo escucharon. Ya escucharon la verdad y se darán cuenta que lo único que quiere es salvarla. Cuéstele lo que le cueste. Señora de Arrocha, por favor, yo le ruego a usted... Muy bien, lo que quiero decirte es que esa mujer es una malvada y una hipócrita. Esa mujer no merece nada. Esa mujer se va a reír de ti cuando estés preso. Se va a sentir muy contenta de poder hacer su vida con otro hombre. De los tantos que la rodean, mientras tú te consumes en tu celda. Señora de Arrocha, con mucha pena. Pero tengo que participarle que esto es sin procedente. Haga el favor, señora. Doctor, solamente trato de abrirle los ojos para que no sea tonto. Luis David, por favor, recapacita. Recapacita, por favor, di que ella es la asesina de Ignacio. Señora de Arrocha. Señora, por favor. Me ruego que salga de esta sala. Si es tan amable, me acompaña. Luis David, di la verdad. Señora. Luis David, no dejes que se burlen de ti. Me la escoltas hasta afuera. Acústala, Luis David. Acústala. Venga por aquí, por favor. Di la verdad, acústala. Si es tan amable, caballero. Señor Luis, le ruego que disculpa mi representada. La señora de Arrocha ha pasado por pruebas muy duras. Tiene los nervios alterados. Además, hay que tener en cuenta que ella está doblemente afectada en sus sentimientos maternales. Vamos a olvidar un poco este incidente ocurrido en la sala. Tanto el abogado acusador como el fiscal del Ministerio Público quieren hacer una nueva apelación. Ellos consideran que usted se ha inculpado injustamente, señor Contreras. ¿Puede usted continuar, doctor? Creo que está un poco nervioso, doctor. ¿Me permite actuar a mí? Se lo agradezco. Es una hipócrita. Capaz de fingir, de mentir. Se reirá de ti, Luis David. Es que no merece nada. Señor Contreras. Señor Contreras. Sí. Al principio de este juicio, la primera vez que estuvo en esta sala, se le hizo una pregunta. Y según mi criterio, su respuesta fue falsa. No sé a qué pregunta se refiere, doctor. La pregunta se la formule yo. Y fue esta. ¿Qué siente usted ahora hacia la acusada? ¿La sigue queriendo aún? Usted respondió rotundamente que no. Y dijo mentira. No, 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 no.